Estamos, pero como nos gusta hacer la prueba de todo, interesante hacer las pruebas, vamos a probar el sonido. Aquí tenemos el condensador original que es de 1.5 microfaradios. A ver, yo se los muestro. Tiene 1.5 microfaradios y aquí quedamos con 1.6 microfaradios. Voy a darle sonido para que ustedes vean cómo suena con el condensador original, cómo suena con los dos condensadores que tienen polaridad, pero que le hemos anulado la polaridad. ¡Suscríbete al canal! Esto es una práctica que estamos haciendo y que nos puede sacar de un apuro y que en cualquier momento nos puede pasar eso, sea con un parlante de medios, un parlante de frecuencias altas, que se nos quemó un condensador, no sabemos qué hacer, pero tenemos a la mano condensadores con los cuales podemos hacer una mezcla, una combinación, y de esa manera salir del apuro al menos hasta que tengamos los condensadores adecuados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!